Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta de las cosas buenas que aquí en la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta de las cosas buenas que aquí en la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta de las cosas buenas que aquí en la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta de las cosas buenas que aquí en la vida.